Hola, qué bueno que llegaron aquí, que nos encontramos en Vejez Creativa. Les estábamos esperando porque queremos presentarles a nuestro invitado del día de hoy, Víctor Jiménez, psicoterapeuta gestalt, que muy gentilmente vino a hablarnos de un tema que... La verdad a nadie le gusta, la verdad, la verdad. No, verdad. Dolor, dolor emocional. Así es. Generalmente llegamos con el terapeuta y quíteme este dolor, no quiero sentir, me molesta, me agobia. ¿Qué hacemos con el dolor, Víctor? ¿Qué hacemos con el dolor? Pues bueno, Pati, yo creo que de inicio entender que el dolor es parte de la vida y que no nos vamos a deshacer de él. Aunque no me guste. Aunque no nos guste. El dolor existe, así como existen muchas otras cosas que son desagradables, que no queremos en nuestra vida. Entonces, ese es como que un primer paso, ¿no? entender que el dolor va a estar ahí. Por supuesto, vamos al terapeuta, pues porque queremos aliviar ese dolor, porque queremos resolver cosas. Y en la medida en que vamos resolviendo lo que nos aqueja, ese dolor se va aliviando poco a poco. Hay mucho que podemos hacer respecto al dolor, pero el dolor va a estar ahí en diferentes situaciones, aparece, aparecerá en diferentes momentos de nuestra vida y se irá. Aparece y se irá. Aparece y desaparece. A mí me parece que el dolor tiene como muchas máscaras. De momento me aparece como resentimiento, de momento me aparece como enojo, de momento como que tiene muchas máscaras. Frustración. Frustración. Pero siempre son como partes negativas, ¿verdad? ¿O hay alguna parte positiva del dolor? Bueno, lo positivo del dolor sería que nos avisa de algo, ¿no? Igual que un dolor físico nos avisa de que algo no está funcionando bien, de que necesito hacer algo al respecto. Entonces, exactamente lo mismo. El dolor emocional me dice que necesito tomar decisiones, necesito ver las cosas desde otra perspectiva. O sea, necesito cambiar mi visión de las cosas o lo que he estado haciendo ya no me está funcionando, ¿sí? Porque me está provocando dolor. Eso en términos muy generales. Me encanta esto que dices, el dolor es una manera de recibir un aviso del cuerpo, del alma, del cerebro, de nuestro corazón. Por ejemplo, Víctor, si siento dolor por vivir con una relación, una determinada persona que puede ir desde tu papá, la pareja, un jefe. Si esa relación me provoca alguna incomodidad que siento que duele, es tiempo de cuestionarme lo que pasa. Es tiempo de cuestionarme lo que pasa y se puede comenzar también permitiéndonos sentir el dolor, ¿sí? O sea, realmente es sentir, lo decimos muchas veces que, por desgracia, el dolor sale con dolor. Igual que cuando curamos una herida, nos duele, hay que limpiarla, duele. Duele, aguántate tantito. Para que sane, para que pase el dolor que nos provoca, pues hay que tocar la herida. Entonces, sí, es importante permitirnos sentirlo. Y en la medida en la que nos oponemos al dolor, cuanto más nos oponemos a él, este más crece, se hace más insoportable, ¿sí? En realidad el dolor en general es soportable, ¿no? Se convierte en algo insoportable cuando nos oponemos a él y tratamos de deshacernos de él a toda costa. No, 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 no lo quiero, no lo quiero. Es un invitado indeseado. Entonces, no quiero que esté aquí. ¿Sabes? Me obligas a pensar con esta conversación, Víctor, en las personas que quieren adormecer el dolor. Vía el exceso de trabajo, vía drogas, vía alcohol, vía no sé qué otras vías allá. Distracciones. Distracciones, juego demasiado. ¿Qué pasa con ese dolor? ¿Crece también como cuando hacemos resistencia a sentirlo? Sí, aparentemente. Además de que te daña, ¿no? Bueno, se adormece, aparentemente lo eliminamos, hacemos como el avestruz, no lo vemos y entonces no existe. Imaginamos que no existe, pero en realidad el dolor sigue ahí. El dolor queda ahí latente y lo que muchas ocasiones sucede es que se convierte en emociones más difíciles después de controlar. Se puede convertir en ansiedad o depresión o puede provocar también algunas afectaciones físicas, enfermedades, padecimientos. ¿El dolor no procesado se queda en mi cuerpo? Sí, y se transforma en esto que puede ser ansiedad, depresión o padecimientos físicos. Hay quien asocia ciertas enfermedades con dolores o con situaciones no resueltas. Cuando somos viejos a veces llegamos con dolores no resueltos. Muchísimos a veces se acumulan. Les dije alguna vez que los echamos en las barricas del olvido, así esperando. Ay, el tiempo lo cura todo. ¿De veras lo cura todo? El tiempo puede ayudar con algunos dolores, pero no los resuelve, no es la solución. Nos puede ayudar en algunas cosas, pero yo creo que hay que tomar una actitud mucho más activa con respecto al dolor. Y la acción en realidad es una no acción, esto suena muy loco, pero en realidad lo que se trata es de aceptarlo. La no acción es aceptarlo. Aquí está el dolor, sí, es cierto, en este momento está formando parte de mi vida. Y eso ya es aceptarlo, ya es dejar de luchar contra él, para que no se convierta en algo muy difícil de manejar. Me pongo a pensar en un dolor, dicen, de los más grandes de las personas, la pérdida de un hijo, de una hija. Una madre, un padre, en este caso son los únicos, un hermano, una hermana también, por supuesto, pero en el directo, en la línea directa del dolor, ¿se puede llegar a superar un dolor de esa magnitud? ¿O cómo le hago? Porque pienso en hombres y mujeres viejos que ahora nos ven, que en el camino de la vida les haya tocado un dolor de ese tamaño. ¿Se podría trabajar? Es algo muy difícil, se puede trabajar, hay mucho que hacer, mucho que se puede hacer para que este dolor no se convierta en sufrimiento. Hacemos esta diferencia entre dolor y sufrimiento. El sufrimiento es insoportable, el dolor es algo soportable, es algo con lo que puedo vivir. Entonces, en este proceso de una pérdida tan dolorosa como puede ser esta, aprendemos a vivir con ese dolor y parte de aprender a vivir con ese dolor es no maximizarlo, no decir esto es una cosa terrible, es espantoso, mejor entenderlo, conocerlo, familiarizarnos con ese dolor, ver qué más hay detrás de ese dolor porque a veces se forman como especie de constelaciones a partir del último dolor, una pérdida que estamos viviendo, se atraen otras emociones de situaciones pasadas que también ya vivimos y entonces eso se convierte en una enorme constelación. Entonces, hay que conocerlo y si lo podemos hacer acompañados, mucho mejor porque va a ser mucho más efectivo el trabajo que hagamos. Por eso decíamos al principio de la conversación, hay que aceptar el dolor y nos dejas un mensaje muy claro, el dolor puede ser tolerable, el sufrimiento no y ya te daremos lata un día para que nos vengas a explicar con detalle esa pequeña gran diferencia, que es estar renovando y renovando los dolores. Muchísimas gracias Víctor Jiménez, un placer tenerte con nosotros, muchísimas gracias a ustedes por regresar a Vejez Creativa y le cuento algo, tenemos, tendremos, haremos muchísimos videos más, así que por favor permanezca cerca de nuestra señal. Nos encontramos pronto, gracias.